Les tenemos estas dos impactantes noticias, es preocupante amigos, los datos médicos los están enviando a Facebook ahora, Meta, y nos quieren manipular la sexualidad a gran escala. Nos gustaría al final de esta increíble noticia, leer tu opinión al respecto en los comentarios, de verdad muchas gracias. Empezaré por decirles, que recibimos información de que los reportes médicos confidenciales de los pacientes de sitios web de Hospitals, están siendo enviados a Facebook, ahora llamado Meta, no nos explicamos por qué esta impactante noticia no apareció en los principales medios de comunicación públicos del país. ¿Qué está pasando con la libertad de prensa? ¿Por qué se callan? En mi humilde opinión creería que por lo menos los pacientes deberían solicitar que sus datos no se ingresen en sistemas corruptos en línea o basados en la nube. Mis amigos, se ha instalado una herramienta de seguimiento en los sitios web privados de muchos hospitales, que recopilan información de salud de los pacientes. Esto incluye condiciones médicas, recetas y citas médicas. Luego, la herramienta envía todos esos datos a Facebook, y a su empresa matriz, Meta. La herramienta se instaló en 33 de los 100 principales hospitales de Estados Unidos y en 7 sistemas de salud importantes. Esto significa que un gran porcentaje de hospitales han enviado datos de pacientes directamente a Facebook o Meta. Los 33 hospitales publicaron los detalles de las citas de los pacientes en Facebook, dándole información de más de 26 millones de hospitalizaciones y pacientes ambulatorios. Para que quede claro amigos, en los hospitales debería de haber un movimiento de regreso a los sistemas de entrada de datos que no están corruptos por Meta, Facebook o Google. Y en esta segunda noticia complementaria, les contamos amigos, que la mayoría de los viejos medios corporativos son de las familias multimillonarias que promueven la identidad de género sintética SSI, y este es el caso particular de la familia Pritzker, quienes han donado cientos de millones de dólares a hospitales y universidades para reinventar la medicina, la educación y la psicología. Su objetivo es avanzar en su visión del sexo. Esta visión incluye una revisión importante de la educación sexual en las escuelas para incluir nuevos conocimientos sobre la ideología de género y departamentos médicos completos dedicados a cuestiones transgénero, incluida la cirugía en la adolescencia. La familia Pritzker, una de las 10 familias más ricas de los Estados Unidos, utiliza sus vastos recursos para mejorar la sexualidad y la sexualidad humana. El actual gobernador demócrata amigos, de Illinois, J.B. Pritzker, es un miembro destacado de esta familia y movimiento, y es considerado un potencial candidato para las elecciones presidenciales de 2024. Esta familia, potencian y manipulan la ideología de género para rehacer la biología humana. A través de inversiones en el complejo de tecnología médica, donde se crean nuevas identidades sexuales altamente medicalizadas, los Pritzkers y otros financiadores de elite intentan crear la idea de que el sexo reproductivo humano es secundario. Estas inversiones tienen como objetivo crear nuevas SSI a través de cirugía y medicamentos y emprender una rápida reforma del lenguaje para reforzar las identidades, estos nuevos desarrollos y promover que las organizaciones y los individuos los normalicen, un procedimiento conocido como atención de afirmación de género. Dicho en otras palabras, solo sexo y nada de reproducción sexual natural, ya que ellos tendrían el poder de crear humanos a través de laboratorios y así controlar la población humana. Y tú mi amigo, ¿qué opinas al respecto? Dios bendiga a los Estados Unidos de América.